El presidente del Escobar Valencianes, el señor don Alejandro Fondemora, es una conferencia que venimos organizando desde el pasado mes de octubre a través del presidente de Seopan. Impartió una conferencia sobre la situación actual y la perspectiva del Javier Moliner, presidente de la imputación de Castellón, para hablarnos del papel. Para ello, la conferenciante apunta que se necesitan líderes que sean capaces de leer, organizar eventos en los que se potencie la figura del liderazgo político y cómo se puede generar un marcado margen ético institucional. Creo que es uno de los grandes temas que te... ...caracterizado por esa tarea de servicio, de proximidad. ...de cano, querido presidente de las Cortes, querido, siguiendo las amenazas de algún futbolero del Villarreal y del Barcelona, tanto a la universidad como a Pabasal, además de mi agradecimiento, sería quizá, por mi parte, pretencioso. ...que la tormenta perfecta reciba sobre ello. Los territorios también necesitan referentes en lo empresarial, en lo político, en lo social, referentes que permitan a los ciudadanos caminar a su lado en un proyecto compartido. Y eso es un líder. Un líder es alguien con capacidades para emprender, para trabajar en equipo, para motivar, para convencer, para empatizar con los demás. Alguien capaz de tomar las mejores decisiones sabiendo que está trabajando en el bienestar común. Alguien capaz de innovar y de saber actuar ante la adversidad. Un líder es inconformista por naturaleza. Es un soñador que trabaja todos los días para, entre todos, conseguir hacer realidad esos sueños. ...ya que el más importante, desde luego, no es el presidente, sino el ciudadano, nuestro cliente. Y el segundo eslabón son los ayuntamientos, que son quienes prestan el servicio al ciudadano. La administración o empresa que no entienda que el poder es del ciudadano está rotundamente condenada al fracaso. La crisis ha puesto de manifiesto que los políticos no debemos ser solo gestores económicos. Debemos ser también aquellos que den la cara por los problemas diarios de un municipio o de un grupo de ciudadanos para buscarles la mejor solución. ¡Gracias!